Buenos días chicos, muy buenos días para ustedes, para toda la audiencia. Exactamente, estamos ubicados aquí en Río Segundo, en 1600, donde aquí se dio el último hecho de violencia que conocemos aquí en la ciudad de Río Cuarto. Una ciudad de Río Cuarto que se encuentra con miedo. Lo dialogamos con los vecinos en lo que fue la muerte de Julián Bruno la pasada semana allí en Barrio Alverde, en calle Chapeyú. Y los vecinos, algunos vecinos nos contaban de que tenían miedo incluso de hablar porque miedo a que algunos individuos toman represalias. Río Cuarto en sí está con miedo por esta ola de violencia y sobre todo también porque no hay un pronunciamiento, como bien decía Paula, asistente nada más por parte de la policía de la provincia de Córdoba, como tampoco de los funcionarios tanto municipales, provinciales, y que no han tomado medidas acerca de esto que está sucediendo. Aquí, como ven ustedes de fondo, aquí se dio el hecho fatídico del pasado fin de semana, donde Martín Álvarez fue encontrado sin vida, donde hay una persona detenida. Por este hecho, aparentemente hubo una discusión entre esas dos personas y una de ellas, que es la persona que se encuentra detenida, lo golpeó fuertemente con un elemento contundente y finalmente le quitó la vida. Decimos que en este momento no hay caso, pero que el fin de semana aquí fue una escena, obviamente de un homicidio que se dio el fin de semana y que es la séptima muerte en lo que va del año, realmente preocupante lo que se está viviendo, que como decían ustedes, ha tomado medidas nacionales, ha llegado a tener repercusión a nivel nacional por lo que se está viviendo esta ola de violencia en nuestra ciudad. Paco, a ver, para enfocar un poco el lugar en donde estaba esta gente, en situación de calle, pasando sus días, había como una lona puesta a manera de techo, muy precario todo, ya desde hace un tiempo estaban instalados en ese sector, reiteramos, esto es en Río Segundo al 1600, Villa de Alcar. Exactamente, ellos estaban ubicados, bueno, ahora la cámara me está siguiendo, estaban ubicados en este sector, ahora que decimos que está totalmente deshabitado, se puede ver allá en el fondo que hay una lona, ¿lo pueden ver ustedes? Sí, ahí está. Está allí en donde se encontraban estas dos personas y allí se dio esta discusión que finalmente terminó con este hecho fatídico durante el fin de semana con una persona muerta y otra detenida, estas personas que vivían, como decías vos, Pablo, en situación de calle, que no se encontraban viviendo dentro de una vivienda y que finalmente, según los mismos personal policiales, se dio una discusión y terminaron con este hecho de violencia. Habría sido, mirá vos, una disputa territorial de alguna manera por el lugar justamente que ocupaba este indigente o estos indigentes, personas de mucha pobreza, por supuesto, por eso estaban viviendo en ese lugar. Y paradójicamente, fíjate vos, que la primera muerte del año se da en lo que se supone es un caso de narco muy importante y también por lo que supuestamente es una disputa de territorio. Estamos hablando de cuestiones diferentes en cuanto a territorialidad, pero digo, estamos hablando también de cómo la violencia en diferentes clases sociales y en diferentes situaciones está presente y se ha hecho muy visible, lamentablemente, en este comienzo de año en Río Cuarto, ¿no? Exactamente. Y lo que por allí nos llama la atención y nos llama poderosamente la atención es que nadie se ha pronunciado todavía acerca de esto que está sucediendo para comentar, porque no parecen, si bien son por allí casos totalmente diferentes, no son hechos aislados y no es algo normal que suceda en Río Cuarto tener 7 muertes en menos de 2 meses. No es algo normal y lo que por allí, como decíamos, nos sorprende es que ni las autoridades policiales ni las autoridades municipales hayan hablado al respecto acerca de esta ola de violencia que estamos viviendo en distintas circunstancias. Lo decías vos con lo que ha sucedido con Torres y en lo que ha sucedido durante el fin de semana, circunstancias totalmente diferentes, pero que obviamente están enmarcadas en el marco de la violencia que se está viviendo en estos días en la ciudad de Río Cuarto. Mira, en algún pronunciamiento que hubo la semana pasada, ¿qué fue lo que adujeron? Que estos hechos, estos 7 hechos que estás mencionando, no tienen relación entre sí, son hechos bien diferentes. El caso de supuestamente el narco, el caso de este indigente, el caso de chicos que tuvieron discusión y ajuste de cuentas y lo que fuere. Eso dice que, por eso es que marcan desde las autoridades, es que no son hechos de violencia que tienen que ver, por ejemplo, con robos, con ataques a viviendas o lo que fuere. Ahora, fíjate vos que es mucho más grave, inclusive, que si fuesen hechos concatenados por un robo, por ejemplo, porque desde las autoridades mismas, ¿qué es lo que dicen? Tiene que ver con el alcoholismo, tiene que ver con el consumo de sustancias, con la droga, con lo cual es un hecho que es mucho más de fondo, que no se cambia, indudablemente, y esto lo decía el ex juez que nos visitó el viernes en el programa, no se cambia con policías en la calle, sino que hay que tomar medidas mucho más de fondo. Totalmente, totalmente, y bueno, que ha involucrado a distintos sectores sociales también, porque de los más, por allí, que más pueden, hasta las clases más bajas, por así decirlo, y ha tocado a todos, y lo que por allí sorprende, más allá de esta falta de pronunciamiento, es por allí el exceso de violencia en la cual se dieron algunos hechos. Este caso, por ejemplo, este hecho que se dio, fue asesinada a esta persona con un palo en la cabeza, algo realmente muy violento, y lo que ha sido también el asesinato a otras personas. El joven de 14 años, un niño de 14 años, se ha asesinado de una puñalada en el pecho. Realmente hechos de violencia que no hay que dejar pasar por alto, y que, como decíamos en el inicio del móvil, ha tomado repercusión nacional, porque no es normal que en una ciudad como Río Cuarto sucedan siete hechos, homicidios en lo que va del año. Gracias.